Seguimos, seguimos porque Ushahidi ha llegado mucho más lejos aún y vamos a escuchar otro punto de vista, otro punto de llegada para esa plataforma y nos vamos a Colombia, a Colombia donde está Luis Hernando, es maravilloso verte aparecer por ahí Luis Hernando, Luis Hernando ha estado con las Naciones Unidas en los lugares donde las condiciones han sido las más duras de siempre, en crisis, en crisis. Como Ébola en África Occidental, en la guerra de Siria has estado, eres un pionero de la participación ciudadana digital con el gran ejemplo del desastre del terremoto de Haití, eres un pionero y un grandísimo experto, eres el líder de Fren a la Curva en Colombia y nos vas a educar durante 15 minutos sobre cómo adaptar Ushahidi a tu país. Luis Hernando, tienes la palabra. ¿Me escuchas bien? ¿Cambio? Perfectamente, ¡go! Listo, entonces, primero muchas gracias, necesito compartir la pantalla. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Compartir pantalla verde grandota, muy bien. Listo, entonces, gracias por esa... Háganme el favor, me dicen si lo están viendo. Listo. Listo. Bien, entonces, primero muchas gracias por la invitación porque ha sido... Es un honor estar con todos ustedes en este proceso. Tengo 14 minutos, 7 segundos para contarles la siguiente historia. Yo soy Luis Hernando Aguilar, trabajo, he trabajado con varias, en distintas emergencias humanitarias. Fui el primer oficial de Naciones Unidas que utilizó Ushahidi como herramienta de crowdsourcing en una situación humanitaria. Ushahidi nació en 2008 para la violencia electoral en Kenia, lo que acaba de hablar Ángela. Qué alegría volver a ver a Ángela, la conozco hace tiempo. En 2009 hicimos unas pruebas en un simulacro internacional de emergencias en Bogotá. Y en octubre de 2009 y en 2010, en enero, el terremoto de Haití, que ha sido una de las pruebas más grandes que hemos tenido como humanitarios en el mundo. Eso fue un antes y un después porque en ese momento la tecnología permitía generar enlaces, permitía generar comunicaciones, permitía que se multiplicaran las posibilidades para usar tecnología y ser solidarios. Es un antes y un después y tengo el honor de ser el primer oficial de Naciones Unidas, junto con mis colegas de Ocha en Colombia, en haber utilizado esta herramienta. Luego la hemos utilizado en otros lados, no es en lo que me quiero detener. Quiero hacer una pequeñita reflexión y pasamos al taller. Vamos a ver qué es crowdsourcing, de qué hablamos cuando decimos Ushahidi y luego cómo vamos a adaptar Ushahidi al país. Crowdsourcing en sentido muy sencillo es multiplicar los ojos y los oídos para que masivamente nos enteremos de qué está sucediendo. En acción humanitaria esto tiene una importancia mayor porque tenemos unas condiciones específicas que deben ayudarnos en donde queremos identificar quiénes están afectados, en dónde y cómo vamos a prestar esa asistencia. En Haití hubo un cambio enorme en el paradigma porque pudimos llegar muy rápidamente a gente debajo de los escombros, a gente que necesitaba asistencia mediante mensajes de texto, de mensajes de celular, no smartphones, sino teléfonos básicos. Ushahidi significa testigo, testigo o testimonio en Swahili. Swahili es el idioma que hablan nuestros amigos en Nairobi, en Kenia, en esta zona de África, país que adoro. No me quiero detener demasiado en la historia, les recomiendo este artículo de la doctora Miren Gutiérrez en donde hablamos de todos estos antecedentes sobre el uso de Ushahidi en acción humanitaria. Y también quiero recomendarles la grabación que va a quedar de este evento de hace unos minutos cuando Pablo y Ángela estuvieron hablando del sentido de Ushahidi. Sí, esto me va a ahorrar a mí un tiempo para que voy a dedicar a la siguiente parte. De verdad que qué alegría estar. Les tengo que decir, frena la curva. De crowdsourcing en el mundo, Ushahidi es la herramienta que tiene más capacidades y tiene más historia. Y dentro de Ushahidi, frena la curva. Ha sido, en las cuentas que yo tengo, la implementación de más tamaño y de más impacto a nivel general. Ahora sí a lo que me invitaron. Tengo 10 minutos 57 segundos. ¿Cómo puedes adaptar un mapa Ushahidi a tu país? Esa, 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 esta es la reflexión que queremos hacer. Yo quiero hacer una reflexión en primero, no se trata solo de adaptar el mapa. No se trata solo de manejar un software porque eso se hace relativamente fácil. Sí, primero hay que definir un objetivo. Sí, un objetivo. ¿Qué es lo que quieres monitorear? ¿Cómo quieres que el software te apoye? Tenemos que adicionalmente organizar un equipo de trabajo, instalar la herramienta y configurarla y personalizarla. Pensemos en lo siguiente. De lo que hemos hablado, vamos a multiplicar los ojos y los oídos sobre cualquier fenómeno. Con Frenar la Curva estamos hablando de casos de COVID, de personas afectadas, personas en necesidad y ofrecimientos solidarios. Pero puede funcionar para otras cosas, ¿no? Entonces la pregunta es, tu colectivo, ¿qué es lo que quiere comprender? ¿Quiere hacer monitoreo electoral? Por ejemplo, se hicieron monitoreo de las elecciones en varios países, México, en India, aquí en Colombia, ¿cierto? Vamos a hablar de respuesta a desastres, es algo que sucede súbitamente. Esa es un área en la que trabajamos en Quito, un activismo humanitario. Es una organización que nació en el Laboratorio de Innovación Ciudadana en Cartagena en 2016, en donde Raúl fue, tuvimos el honor de tener a Raúl como nuestro mentor. Y en Quito hablamos de cómo usar la tecnología para fortalecer la gestión integral del riesgo de desastres mediante la participación ciudadana. Entonces es eso lo que necesitamos, monitorear un desastre, queremos hacer ejercicios de preparación, incluso se puede utilizar para, y se ha utilizado para monitorear los que se llamaban hace un tiempo los flash mobs o las activaciones ciudadanas, ¿no? Que un grupo de ciudadanos se ponía de acuerdo y salía a cantar o hacían una manifestación. Eso también se puede mapear. Quiero decir, no solo se trata de desastres, se trata de literalmente cualquier cosa. Entonces establecer el objetivo nos habla de que la importancia es que generemos un valor con ese ejercicio. Eso es lo más importante, más que tener la herramienta. Casos en los que lo hemos utilizado, ya lo hemos mencionado, el terremoto de Haití. Les decía que al ser los primeros de Naciones Unidas que lo utilizamos, pudimos entregar información muy valiosa mediante helicópteros o mediante perifonía. Se le decía a la gente, díganos dónde está y qué necesita en un mensaje de texto al 4636. Y la gente enviaba sus necesidades y se coordinaba para prestar la mejor asistencia en el mejor caso. Tuvimos el de Libia, que ese fue muy, muy importante, porque en la crisis de Libia se pasó a la acción directamente en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad. Se pudieron establecer las necesidades y las violaciones a los derechos que estaban sucediendo y se establecieron medidas de protección mediante el mapa de crisis que se creó. Fue muy interesante y tengo el honor de que nosotros en Colombia, en Bogotá, asesorábamos a la sede en Ginebra y en Nueva York sobre el uso del mapa. Quiero destacar este ejercicio que hemos hecho desde 2016, cuando nació QITUM. Hemos estado mapeando los simulacros de emergencia. En octubre se hacen simulacros y queremos saber quién participa, porque queremos saber qué tan difundida y qué tan consistente y qué tan comprometidas están las personas. Entonces, hay posibilidad de mapear no solo la respuesta a los desastres, sino también la mitigación. Y otro ejemplo fue el paro nacional del año pasado que hicimos para saber en dónde se estaban presentando los incidentes y prestar asistencia a quienes estaban resultando más afectados. Seis minutos cuarenta para contarles lo siguiente. Nosotros queremos que las personas en necesidad pasen de una mayor necesidad a una media necesidad, una baja necesidad, para que simplemente terminen siendo afectados y ojalá se pasen a la recuperación. Eso es la respuesta. Pero también queremos que no suceda que las personas que no están afectadas terminen afectadas y si están afectadas terminen en necesidad. Entonces, ambos flujos son importantes y el mapa Ushahidi nos permite hacerlo. El segundo punto, primero de establecer el objetivo, segundo, organizar un equipo. ¿Quiénes van a estar trabajando y de qué manera van a poderse comunicar y van a poder establecer las misiones? Porque no se trata solo de poner las chinchetas. Eso es irrelevante. Lo que es relevante realmente es generar valores, aportarle una solución a unos problemas específicos. Cuando hayan organizado su equipo y cuando hayan establecido su objetivo, ahí sí hablemos de instalar la herramienta. Podemos utilizar el código software. El software del código está disponible en GitHub. Ahí está la dirección. Fácilmente pueden ir a Ushahidi.com. Pueden utilizar el software de prueba que ellos dan. Son muy amables. Nos dan unos días para probarlo, ensayar cómo nos funciona. O podemos descargarlo e instalarlo en nuestros servidores. Algo que quiero llamar la atención y enlazado con la presentación anterior. Esta es una organización que también requiere financiación. Entonces, si su organización tiene presupuesto, les invito mucho a que paguen el licenciamiento, a que paguen el soporte para que Ushahidi siga funcionando. Pero también tenemos esta opción de utilizarlo gratuitamente e instalarlo en nuestras herramientas. Cinco minutos para hablarles de la configuración y la personalización. ¿Qué vamos a poder organizar? Vamos a poder seleccionar el mapa. Ahí en el idioma del mapa, es decir, que está traducido a múltiples idiomas. Personalmente lo he utilizado en francés, en inglés, en español, en árabe, en swahili, en shona, en ruso. Y la cantidad de idiomas dependen de la cantidad de personas que están funcionando. Ahorita la versión que estamos utilizando es una versión más avanzada de la que usábamos en 2010, obviamente. Podemos organizar el mapa base. Originalmente usábamos Google Maps, pero ahora tenemos una relación de amor y sincronía enorme con OpenStreetMap. Allá corazoncitos a todos los equipos porque literalmente han sacado durante el Ébola, durante Siria, durante Libia. Nos han ayudado montones. Las tipologías son los distintos campos, los distintos formularios que van a tener para cargar la información. Y vamos a tener también, es decir, vamos a poder mapear furtas, vamos a poder mapear necesidades, vamos a poder mapear otras fuentes de datos. Eso lo definen los objetivos que se hayan establecido. Tenemos fuentes de información como la web, que es el que estamos utilizando principalmente, pero también tenemos una app en Android y en iPhone. Podemos recibir mensajes de texto. También podemos recibir información desde Twitter y tenemos una API que nos permite enviar y recibir información desde otras partes. Y adicionalmente tenemos los roles, que significa que cualquier persona, podríamos definir que cualquier persona publique información, pero esa información debe ser validada y verificada para que salga en el mapa. Es decir, los pueden reportar y luego de un proceso que hace el equipo, esos reportes van a estar en el mapa como habilitados. Y por eso necesitamos roles, administradores, aprobadores, verificadores y el equipo de reportes. Ustedes ya conocen la interfaz. Además, cuando estén logueados en el sistema, pues va a aparecer una, su sistema les va a decir qué rol tienen. Y dentro del sistema van a poder definir las fuentes de datos, van a importar información, van a poder organizar las categorías, las tipologías, configurar los roles y demás. Me quedan dos minutos, 33 segundos del tiempo que me asignaron. Quiero darles las gracias, quería comentarles, este es un león que sobrevivió al ciclón Idaí en Sofala, en Mozambique, el año pasado. Y me habla de resiliencia, de la capacidad de recuperarnos de los golpes que nos dan los desastres. Y de que, en serio, la frase de todos juntos somos más fuertes, no es solo un eslogan, es algo que nos motiva a seguir adelante. Dicho esto, quiero agradecer al equipo de Frena la Curva en Colombia, de Frena la Curva en todos los otros países donde estamos trabajando de manera, ojalá coordinada. Quiero decir, esto es un ejercicio ciudadano, es un ejercicio en donde todos tenemos la posibilidad de participar. Ya no simplemente estamos sentados frente al televisor quejándonos del destino, sino que podemos apoyar a cualquier país que esté necesitando esta ayuda. Muchas gracias por este tiempo y hago cambio para ustedes. Gracias, Luis. Tú eres ese león, en el fondo. Poco te pareces. Sin duda, por el corazón de león que tienes en todos esos conflictos donde has habitado, buscando las respuestas para la ciudadanía. Es la historia de Ushair y se está enriqueciendo, mano a mano, que pasa la tarde y estamos observando que es un instrumento de una fuerza extraordinaria que nadie sabe, muy poca gente, solo los especialistas, está detrás de cómo los ciudadanos han sido capaces de sobrevivir a esos desastres. Así que muchas gracias por abrirnos los ojos. ¿Tienes otro minuto? ¿Lo quieres usar por algo? Claro que sí. Úsalo. Úsate un minuto para lo que quieras. Vale. Antonella, muchas gracias. Este minuto es para decirles lo siguiente. La democracia nos implica a todos hacia la construcción de un nuevo país, de un nuevo futuro y de una nueva humanidad. La tecnología nos brinda la oportunidad de acercarnos y de manifestar la solidaridad de manera efectiva. Realmente, eso que están haciendo ustedes salva vidas. Eso que estamos haciendo alivia el sufrimiento. Todos estos ejercicios hay que hacerlos con humildad. Todos estos ejercicios hay que hacerlos no como Superman, como Superboy, vengo a salvar el mundo. No. Ese es hombro con hombro. Desde la humildad. Ustedes van a ayudarle a personas que jamás les van a dar las gracias. Van a ayudar a personas que jamás van a saber su nombre. Y así está bien. Acabé mi tiempo. Aquí tengo mi control. Entonces, muchas gracias, Antonella. Raúl, muchas gracias por haber sido nuestro mentor de Quitume en 2016. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias. Y seguimos con el colaboratorio.